¿Han visto ustedes cómo en algunos vídeos del canal cuando trabajo con fórmulas o anidación de funciones dentro de Excel, se marca con formato condicional las celdas que están rellenas o que se rellenan tras el producto de usar la fórmula o el conjunto de funciones anidadas? Por ejemplo, aquí tenemos una lista de préstamos de libros de una biblioteca muy sencillita en donde tenemos la fecha, el libro y el nombre de la persona a la cual se le prestó. Entonces, si yo por ejemplo quiero obtener una lista de todos los libros de química, fíjate que aquí está marcado con formato condicional, entonces si la cambio por acá a álgebra, fíjate que se borran las demás y se marca únicamente los registros que tienen elementos dentro de la tablita o la extracción. Esto se hace con matrices dinámicas, pero el formato condicional es muy sencillo. Entonces, ¿quieres aprender cómo lo hago? Fíjate, es muy muy fácil. Vengo acá a la hoja 2 y vamos a implementar la fórmula que en este caso hace la extracción de los datos. En este caso, fíjate, si yo utilizo a la función filtrar, que es una función con Microsoft 365, que en este caso es una función de matriz dinámica, y en el primer argumento, voy a traer esto por acá, en este primer argumento denominado array, yo le digo, tómeme toda esta basecita de datos, que en este caso se llama así, base de datos 3 guión al piso, o si quieren también la pueden renombrar, acá en diseño de tabla, como base de datos, base de datos, enter, fíjate para no irnos a confundir, y llamamos a la función filtrar, igual filtrar tabular, y pasamos al intelligence para arriba. Fíjate que en el array, yo voy a pasar una lista, o bien la tabla completa, como esto es una tabla de datos, tan paso la base de datos completa, que sería toda la tabla o todos los registros, y posteriormente, en el segundo argumento denominado include, es donde voy a tomar la decisión para extraer cada uno de los registros, que tengan una igualdad con el que yo seleccione dentro de esta lista, o dentro de esta celda que trabaja con una lista. Es decir, si le digo, apunta directamente a la columna libro, que es toda esta columna, de la base de datos, y le digo posteriormente que sea igual a lo que yo seleccione dentro de la celda G1, y la dejo así relativa, y aplico con enter, fíjate que aparece acá, en este caso un pequeño recuadrito, y por tanto, salen todos los datos que tienen que ver con química de la base de datos, en este caso álgebra, biología, con sus respectivos nombres del préstamo, física, matemáticas, y química. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para implementar una regla de formato condicional? Fíjate, seleccionamos todo este rango de datos, todo este rango de datos, y vamos a la pestaña inicio, aquí a la pestaña inicio, al grupo estilos, herramienta, formato condicional, nueva regla, extraemos este cuadro de diálogo, y acá, en este caso, le decimos, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. ¿Listo? Seleccionamos esta opción, y aquí le vamos a decir, si cada una de estas celdas del rango seleccionado, pero aquí aparece de manera absoluta, tiene el símbolo del dólar antes de la referencia de columna, y el símbolo del dólar antes de la referencia de fila, quiere decir que es absoluta, entonces no va a generar ningún desplazamiento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Oprimir tres veces la tecla F4, 1, 2, 3, y la dejamos la referencia como relativa. Entonces, ahí sí le decimos, si esta celda, y al hacer el desplazamiento en toda la celda dentro del rango seleccionado, es diferente, el operador diferente de símbolo menor, símbolo mayor, a un vacío expresado, mediante un par de comillas dobles, entonces, póngalas de un color, que en este caso, vengo aquí a relleno, más colores, un color por ejemplo azul, aceptar, con un borde negro, en automático, en el contorno, doy clic en aceptar, clic en aceptar, y listo, fíjate. Ahora, si yo por ejemplo cambio a álgebra, que tiene un solo registro, fíjate, solo un solo registro se marca con la herramienta formato condicional como lleno. Si lo cambio, por ejemplo, a biología me aparecen tres, a física me aparecen tres, a matemáticas me aparecen dos, y a química me aparecen tres. Suponga que yo coloco acá un nuevo libro, por ejemplo, no sé, dibujo, dibujo, un libro de dibujo. Se lo prestamos a Andrés el día de hoy, o el día del 20 de diciembre del año 2020. ¿Listo? Fíjate, si yo llamo aquí al libro de dibujo, me aparece Andrés, solo resaltado con azul, con la herramienta formato condicional. De una manera bastante simple, recuérdalo. Solamente debemos expresar, para el rango seleccionado, la referencia de celda, que en este caso, tiene acá el operador diferente, y la referencia de celda como relativa, arrancando desde la primera, es decir, desde la primera selección, y como está como relativa, se va corriendo hacia la derecha, y después hacia abajo, de manera ordenada, comparando qué celda es diferente de un vacío, y la marca, con la regla que nosotros le coloquemos dentro de la caja de formato condicional. Algo muy muy sencillo. ¿Listo? Entonces, así es como yo marco cada uno de los elementos de celda, con la herramienta formato condicional, dentro de excel, tras usar una fórmula, o bien un conjunto de funciones sanidadas. Bien, mis amigos, me despido. Espero que estén muy bien. Como digo siempre, mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Espero verlos pronto en el siguiente tutorial, y sigamos aprendiendo muchísimo acerca de esta hoja de cálculo. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Chao.